y muy buenos días chicos y chicas estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal esta vez va a ser un vídeo muy diferente hablar sobre algo que está ya confirmado en la nueva serie nada más y nada menos que dragon ball hero ya por si no está confirmado en julio va a llegar esta nueva serie de dragon ball hero allá en japón era un videojuego de máquinas arcaes pero todavía animation la convirtió en una serie una tiratoria ha llegado la noticia ayer entonces quería comentar con ustedes aquí tengo el trailer después de esto se los muestraré esta semana yo subió un vídeo que es el de fitting board la semana pasada no pude subir vídeo porque la verdad la verdad estuve muy viciado al juego de lunes obturbida pero así con los dos cuadros ese juego es muy chévere pero esta semana van a ver tres vídeos uno que es el de jazumi el de fitting board en las calles de las con con el mod y el otro es este que están viendo ahorita este confirmado la serie de dragon ball super ahí le pondré el título de dragon ball super de dragon ball hero el otro tercero creo que el domingo lunes martes será un amv ya llevamos trescientos treinta y cuatro sectores muchísimas gracias por todo su apoyo y los dejo con el traile like si te gusta el vídeo no olvides de suscribirte aquí abajo es totalmente gratis y activar la campanita para que no te guste estos son los vídeos que yo suba bien a través de mi página web de facebook twitter instagram son con y el link de mi canal para que no te pierdan nada de lo que se viene y ah i ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!